En esta 46ª reunión de la Comisión Técnica OIT Sinterfor, el logo muestra el impacto de la formación técnico profesional en su ruta a través de las economías de los países. El 46, que es el año de aniversario de esta reunión, está representado como una carretera que es la vía por la cual la formación profesional nos conduce hacia el desarrollo. En una clara vinculación con la cultura de nuestro país, los diferentes tipos de economías los visualizamos cromatizados en los cinco pétalos de la Rosa de Valle Ibe, flor nacional de República Dominicana. Asimismo, el azul, en el número 46, hace referencia a la constancia, la mejora continua y la innovación, siendo también el color compartido entre la OIT Sinterfor y el Infotev. Con esta identidad gráfica ágil, dinámica y moderna, vemos como la formación profesional impacta directamente en las economías, impulsando de esta manera el desarrollo económico y social de los países. El futuro es ahora, 46ª reunión de la Comisión Técnica OIT Sinterfor, la formación profesional como eje del desarrollo económico y social.